¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero es que el eBay viene a otro equipo rojo! ¡Entonces está mal! ¡esa es integración en el equipo! ¡O no vamos a el equipo más socialización! ¡O no vamos a más tramposos para quien no lo haga más! ¡Alicia! A ver si echamos a gente de clase, que vamos a empezar echando gente de clase. Ese será el Barça. Bueno, enseña, enseña. Eh, el jugador, sí, el equipo más cooperativo. ¡El Rojo! ¡El Rojo porque lo he llevado yo! ¡Vamos! ¡La Zamposa va a ser tú, no lejos! ¡El Rojo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡El 나왔 proxy le dijo otra vez! ¡El gr VPN päte2! ¡Aquí! ¡Bien! ¿Eso qué es? ¡Vale! ¡Y que ganador de la ponta uno! Hació mi equipo negro, Valenú. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Jay! ¡Dáber 가지고! ¡Dáber 가지고! ¿Pero qué le dan? ¡Pero quiero una reunión! ¡Vamos a repartir las magdalenas! ¡Vamos a repartir las magdalenas! ¡Por un puñado de magdalenas! ¡Por un puñado de magdalenas lo que se hace! ¡Yo quiero una Inés! ¡Yo también! ¡Uruguayo! ¡Yo quiero una! ¡Enseñame la cámara Inés! ¡Ahí! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Aquí da una! ¡Arriba, arriba! ¡Dale a Pau! ¡Que pobrecillo mira la calambre que tiene! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Pero antes! Un segundillo, en relación con el póster que no hemos dicho nada al principio, solamente comentaros que nos parece muy bien. Está muy chulo, la letra se entiende perfectamente, todo está muy bien y encima luego no solamente tienen todos esos gráficos, sino que también explican esto aquí. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Solo hay una cosa que disiento un poco, pero es como lo habéis puesto que a los objetivos lo habéis puesto al final. Yo lo hubiese puesto al principio. Vale. Pero por lo demás esto es muy bien y que le falta al póster número 2 el título del juego. Ah, perdón, porque no pasaría... Pero no pasa nada. Está bastante bien. Y explicáis por qué las calificaciones, las clasificaciones. Solamente del juego os voy a decir. A mí me ha gustado mucho y la idea está muy bien. Pero hay dos cosas que podían mejorar. Una, que pusieseis un marcador que lo vieran todo. Y que algunos juegos eran un poquillo para ellos. Otros, porque algunos juegos fuesen más intensidad. Pero por lo demás... Y a recoger todos como locos. ¡Venga, vamos!